Vamos a grabar esa chulada animalito, miren, un tipo sardito negro, miren, muy bonito el animalito, es cría de esta vaca, miren, ahí está la vaca, la mamá de ese animalito, pero miren, la estructura, el pecho de ese animalazo, miren, pura chulada, el pescoesote que trae, miren, muy bonito, la jiba, el anca, muy grueso el animalito, pura chulada mi raza, pura chulada, miren, miren.